Muy bien, amigo, bájate del auto, súbete a tu bici, bájate del auto, súbete a tu bici. Pues estos son los cerrados cochistas, la tercera semana de junio del año 2015. Vemos que tanta estupidez hacen los cochistas de esta semana, que toda esta cosa rara nos encontramos. Ay, un junior, un junior. Ay, un junior. Ay, eres tú. Saludos, ¿eh? Ay, es tú. Fue a fechar la tabla, ¿me amén? No, 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 no. Capital, ¿tá la capital, país? No. ¿Qué calle queda? Ahorita ya te digo Tú donde quieras, güey, hay muchas tiendas ¿Tú las vendes en cemento? Ya sé, hay que regresarnos en la siguiente calle de Mastro de Palería Aguas La de la ardillita, güey Ah, qué bonita Míralo como canetes Cuchareas Inmadiendo el paso peatonón Chico, chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico ¡Vamos, vamos! Es como se alienta No hay más de que no haya muertes La se late, puto Ay, vengo huyendo de la lluvia Allá tardesito está lloviendo Mucho, bueno, no mucho Uy, chicos Cuando esto está con lluvia Es Agua con jabón, casi, casi Los valientes Hola, hola Ay, pues ya nos vamos Jeje ¿Qué festas nocturnos? Con la escala Creo ¿Qué es lo que tried erte que no el ¿Qué es lo que te voy a dejar? Fus Buena onda la chica Puta madre contigo cochita Ay que chula, como se para Estúpida cochita Es desmán, es desmán Mare putos, farinte putos 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 Cochitas No les importa nada en esta vida Farinte putos 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 Farinte puto Farinte puto Farinte puto ¡Adiós! Ah, ya decía. ¿Por qué me aguanta tanto el ritmo? Pues es por el motor eléctrico, sin razón. Aguas, papi. Aguas, papi. con las y cubillas ah, ¿cubes y cobesis? ¿que estás todo por aquí? ¡Opa, opa, 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 opa! No avisa que se va a detener. Típico de los cochistas. Cámalos a lanzar. Ya lo hiciste, papi. Ay, mala sincronación de... Ya no esperes. Ya lo puedo creer. No. Ya no es que, papi. No. Ya no! Ya no! Ya no! Estúpidos cochistas Estaba en alto papi Estúpido taxista Pero no entienden Estos cochistas Paso, paso, paso Ay, ahora me metí Como cualquier ciclista Va a ser más complicado No entienden No entienden No entienden ент No entienden No entienden Una disculpa papi, una disculpa, el del periódico, para que te atresen el tráfico adelante. Para que te quedes en el tráfico papi, una cosita de nada y se lo llevo. ¡Cámara perrito! ¡Cámara perritos! ¡Ya te diste! ¡Ya te diste! ¡Estúpido camión! ¡No sirven los semáforos! ¡No sirven los semáforos! ¡No ganaste un casa! ¡No ganaste un casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Túpidos cochizos! ¡Ay, carajo, carajo! ¡Vamos que vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! Una especie de cochista, o no sé qué sea, un troll de YouTube, abarró y escribió un montón de cosas. Pero esa es una de tantos ciclistas que dicen que es mucho mejor andar en bicicleta que todo eso. ¡Cáquense, chequense! ¡Cáquense, chequense! ¡Cáquense, chequense! ¡Cáquense! ¡Los taxis salvando la ciclovía! ¡Nada raro en esta capital cochizo! ¡Nada raro! ¡Nada raro! ¡¿Qué pedo?! ¡¿A dónde se quiere ir este ruido aquí?! ¡¡Señor, me ha sentido contrario! ¡Exactamente, sentido contrario! ¡Jejeje! 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 Ya no sabes de dónde cuidarte, sentidos contrarios, de muchas razas, estos cochistas no entienden. Vean, les digo, hay que chistos buena onda todavía en este mundo, y no lo sé. ¡Ay puto, no vas a caber ahí, madre! El único que cabía era yo, gracias. Gracias. El único que cabía era yo. Estúpido, que chiste, que chiste. Gracias. 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 Gracias.